Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud de Vida en Resaralda Quien me vea, quien me escuche, quien me lea en la página del diario Lotún, los domingos Quien me vea en este programa los lunes, miércoles y viernes Y vea esta exuberante naturaleza que nos brinda estos 4 mil iones negativos suspendidos en el aire por segundo y por centímetro No van a creer de buenas a primeras que la mayoría de esta cuenca era potrero Y que hoy le presentamos a Colombia, a los colombianos y al mundo entero Esta reserva natural San Vicente con un sotobosque y bosque a plenitud Que nos regala toda esta riqueza, toda esta serenidad, toda esta paz, toda esta tranquilidad Toda esta maravilla de verdes, toda esta gama de verdes que nos permite darle descanso a nuestra vista Todos estos sonidos como los del río, como los de las cascadas, como el trinar de los pájaros Y si salimos un poquito a los senderos, como podemos observar, hacer comunión con la naturaleza Viendo bien los osos perezosos, la danta, el puma, el venado, el perro de monte, la guagua, el gurre, el conejo En fin, tantos animales que ya hoy aquí encuentran un oasis también de bienestar porque encuentran comida Como encontramos 163 aves, entre ellas algunas migratorias y unas endémicas De unos coloridos, de unas bellezas impactantes Que provocan que realmente precisamente está el mercado de la ornitología creciendo a velocidades Porque como ya la humanidad, en su mayoría acabaron con la vegetalización de los bosques Acabaron con los bosques para hacer cosas ilícitas Y otros con la contaminación industrial, con la contaminación que yo no me explico ¿Por qué no la contrarrestan de los vehículos teniendo un medio de que hay que ir a hacer un chequeo Para ver cómo está el grado de contaminación del vehículo? ¿Cómo no lo contrarrestan? ¿Cómo la misma autoridad están diciendo que más del 30% no cumplen con esa tarea de ir a llevar el carro a la revisión? ¿Y cómo vemos detrás de una buseta, detrás de un tractocamión, detrás de una motocicleta Esas estelas de monóxido de carbono, esa contaminación tan exagerada? Y si a eso le sumamos los pesticidas, los insecticidas, los herbicidas Que están utilizándose en todos los cultivos de pancoger Pues mal podríamos pensar que podíamos tener buena salud Y fuera de eso, el ruido El ruido de las ambulancias, el ruido de los carros, el ruido de los equipos de sonido En fin, ahorita con el código de policía que ya eso va a tener una oportunidad de que sea controlado Eso va a ayudar mucho Pero son cosas que las podían controlar en bien de la humanidad porque eso es salud Contrarrestar todos esos desmanes de la humanidad, eso es salud Aquí podemos mirar en la tienda de comida rápida las fotografías como toda esta cuenca de Rapotrero Y en la tienda de comida rápida los invito para que vean que allí no van a encontrar Aquí no van a encontrar ni cigarrillo, ni aguardiente, ni ron, ni whisky Ni en las habitaciones van a encontrar televisión y radio Porque si a eso van a venir, entonces allá donde están tienen mucho de eso en abundancia Para que si eso es la forma de disfrutar, entonces allá lo tienen Aquí es vida, aquí es salud, aquí es bienestar a plenitud Por eso no tenemos nada de eso Por eso vemos familias enteras, desde el más pequeño hasta el abuelo, el bisabuelo Disfrutando aquí en familia, integrándose en las familias Compartiendo tanto en las piscinas como en los baños turcos Naturales en aguas madres con peache alcalino No lo duden, no lo piensen dos veces Regálesen esa oportunidad y aprovechen viniendo a este lugar y tomando esta agua Ojalá todo el santo día no le bajen de 8 a 10 vasos diarios Para que ustedes vean qué calidad de salubridad van a lograr Los esperamos de nuevo en otro programa con mucho cariño Con mucho compromiso por el bienestar de ustedes